Poderoso Arcángel San Gabriel, Mensajero del Hacedor del Universo, ven a mí y lléname de tus favores. Te pido humildemente y con firme esperanza que me des la solución que busco para mis problemas, alivio y serenidad para mis penas. Ayúdame a sanar mis relaciones amorosas y a llenar el vacío de mi corazón. Por favor, intercede para que mi pareja regrese a mí y que la felicidad vuelva a nuestro hogar. Arcángel San Gabriel, portador de buenas nuevas, te pido que me ayudes. Quiero que, nombre de la persona amada que se fue, cambie de actitud, regrese a mi lado y que podamos recuperar la confianza y el amor que una vez nos unió. Te ruego que reavives ese amor puro y sincero entre nosotros, que desaparezcan las dudas. Te pido que desaparezcan los malentendidos y los celos. Te pido que nuestro amor sea sólido y duradero, y que nadie nos divida. Pongo bajo tu protección mi vida y mis esperanzas, y confío en que puedas interceder por nosotros. Quiero que el mensaje llegue ante el Señor Eterno y María Santísima. Te ruego con fervor que mi ser amado regrese a mi lado, que mis lágrimas se conviertan en sonrisas y que reine la armonía en mi hogar, donde su familia le espera. Oh poderoso Arcángel, intercesor por los seres humanos, ven a mí y lléname de consuelo, paz y amor verdadero. Arcángel San Gabriel, vuela hacia mí para darme tu auxilio, para que podamos formar otra vez un hogar lleno de amor y felicidad. Amén. Rezar un Padre Nuestro, dos Ave Marías. Se recomienda realizar la oración y los rezos durante tres días seguidos, o nueve si la petición es muy difícil o imposible. En el Nuevo Testamento, San Gabriel es conocido por anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Aparece ante Zacarías, el padre de Juan, para informarle que su esposa Isabel, a pesar de su avanzada edad, concebirá y dará a luz a un hijo. Además de su papel como mensajero, San Gabriel es considerado un protector y guía espiritual. Se le asocia con la compasión, la claridad y la revelación divina. San Gabriel a menudo es representado con un lirio, símbolo de pureza, y a veces lleva una trompeta, indicando su papel como mensajero celestial. Muchas personas recurren a la oración al Arcángel San Gabriel en busca de guía, protección y claridad en momentos importantes de sus vidas, especialmente en situaciones relacionadas con la comunicación y la familia.